¿Qué es lo que se ha empeñado en el fútbol? El fútbol electrónico vía teléfono con acuse de recibo para poder establecer que si ya tiene un interés real de la salida del equipo por parte de Leo Messi, se puede leer de dos maneras. Uno, que tiene que presionar sobre un contrato que era segura tiene el argentino y que se vencía el 10 de junio pasado y que tenía libertad plena para poder seguir a cualquier equipo sin ningún tipo de cláusula de reacción de contrato. Y por el otro lado, el presionar a la directiva del Barcelona para que lo dejen salir con esta situación. Y por el otro lado, también el encontrar que el Barcelona seguramente con términos económicos tendría que negociar a Messi según sus propios argumentos con una cláusula de 700 millones de euros. A mí lo que sí me representa realmente incongruente es que un presidente como este, un presidente que se empeñó en destrozar al Barcelona, un presidente que llevó a Ronald Koeman en plena crisis, sin tener realmente un conocimiento básico de lo que realmente necesita el equipo, sin poder establecer que sus figuras podrían tener un desarrollo en el propio equipo, que Messi ha sido el Barcelona, que Messi fue producto de la cantera catalana, porque cuando llegó y le pagaron los tratamientos de hormona de crecimiento, que no se los hicieron en Argentina, nadie se los quiso en Argentina, que cuando llegó a este equipo con esa idea, cuando debutó, anotó y tomó una estafeta de liderazgo absoluto en el Barcelona, y llegó a darle títulos y títulos, más de 30 títulos le ha dado Messi en estos últimos 16, 17 años. La verdad es que uno no puede entender que Messi sea tan poca cosa para la actual directiva, y que no puedan entender que un proyecto podría ir en relación a todo lo que es el entorno de Lionel Messi. El mejor futbolista del mundo no merece este trato, no merece el Barcelona estar hundido en esta crisis. Si se va Messi del Barcelona, si se va Messi del Barcelona, insisto, es un golpe mortal a la Liga, no es como cuando se fue Cristiano Ronaldo a la Juventus, porque Cristiano Ronaldo empezó en el Sporting de Lisboa, después fue al Manchester United, y ahora está siendo parte obviamente de la historia de grandes éxitos del Madrid, pero no es un producto hecho en Valdebebas, es un producto hecho fuera de Madrid. Messi no, Messi es un producto hecho en la Masía, Messi es un producto catalán, Messi es catalán, y es lo que deberían de entender toda esta serie de personajes, mercenarios, que el único que quieren es poderío, poderío, poderío. El Barcelona se está manejando como si fuera el Club España en 1970, o sea, de verdad, de una manera muy poco profesional, con muy poca capacidad para entender lo que realmente representa este equipo de fútbol. La novela continuará. Por un lado es el poder entablar seriamente una salida de un jugador como este, que tendría obviamente un cartel en el Manchester City, un cartel en el Paris Saint Germain, son los únicos equipos que podrían pagar por él, pero la realidad es que no debería de salir nunca de Barcelona, debería de despedirse del fútbol en el Camp Nou.